¡Hola a todos! En este tutorial vamos a aprender a hacer estos pantalones cortos con bolsillos. Los materiales que necesitamos son 50 centímetros o 60 centímetros de tela para el pantalón, un elástico de 5 centímetros de ancho y de largo más o menos la medida de nuestra cintura y el hilo del color de la tela, además de los materiales habituales. El patrón de este pantalón lo podréis descargar gratuito en el blog www.omoderminddny.com Descarga el patrón e imprímelo en folios normales DIN A4. El patrón está dispuesto como un puzzle, tendrás que unir las piezas, es decir los folios según vayan saliendo de la impresora y colocándole una cinta adhesiva para unirlos. Una vez que tienes compuesto el patrón, mídete el largo que quieres el pantalón a partir de la cintura y comprueba que efectivamente tiene el largo deseado, si no, añádele unos centímetros de más para que no te quede corta. Una vez hecho esto, comprueba el resto de medidas, elige tu talla y recorta por la línea que hayas seleccionado la talla. Este patrón consta de una parte delantera, una parte trasera y dos piezas que irán en los bolsillos. Para recortar la talla, vamos a recortar la talla. Para recortar la tela, primero la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y la colocamos en una superficie plana y extendemos bien. Teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela, colocamos el patrón de la parte trasera en una esquina de la tela pero dejando un espacio para los márgenes de costura. Alfilereamos el patrón a la tela y marcamos con jabón de sastre todo el contorno del patrón. Luego recortamos a un centímetro o centímetro y medio del borde del patrón con la tela doblada con lo que nos saldrá dos piezas de tela iguales para la parte trasera. Para el bajo del pantalón dejamos entre 3 y 4 centímetros. Realizamos la misma operación con el patrón de la parte delantera. La colocamos teniendo en cuenta los gráficos de la tela o la dirección del hilo, alfilereamos y recortamos a un centímetro o centímetro y medio del borde del patrón y a 3 o 4 centímetros para el bajo. Para los bolsillos realizaremos la misma operación. En los huecos que nos hayan sobrado vamos a colocar las piezas de patrón de los bolsillos y recortaremos a un centímetro o centímetro y medio del borde del patrón. La cintura no nos viene en el patrón, pero la calcularemos a partir del elástico que hemos comprado. Por ejemplo, nosotros nuestro elástico que vamos a utilizar es de 5 centímetros de ancho. Lo que hacemos es que comprobamos que efectivamente el rectángulo de tela que vamos a poner en la cintura cubre totalmente el elástico y sobra como un centímetro para las costuras. Comenzaremos uniendo por el centro las piezas traseras. Con los derechos de las telas enfrentados colocamos las piezas traseras tal y como las hemos recortado en la tela y cosemos la parte arqueada, es decir, el centro del pantalón. Luego coseremos por el mismo sitio la parte delantera. Con los derechos de las telas enfrentados como lo hemos recortado en la tela cosemos el arco que irá en el centro del pantalón uniendo así tanto la parte delantera como la parte trasera respectivamente. Vamos a comenzar a coser el bolsillo. Para eso cogemos la pieza que estáis viendo en el vídeo. Tiene que tener esta forma. Cogemos el delantero del pantalón y lo ponemos con el derecho hacia arriba y la pieza la colocamos en el lateral con el derecho hacia abajo. Es decir, como estáis viendo en el vídeo, cogeis la pieza, lo ponéis en la parte donde irá el bolsillo y coséis con un pespunte sencillo a un centímetro o centímetro y medio del borde solamente del arquito que viene para el bolsillo. Una vez lo tengáis cosido, como este arquito es una costura circular lo que hacemos para luego volcar la tela es unos pequeños cortes antes de llegar a la costura. Y volcamos la tela. Echaremos un pespunte sencillo para afianzar esta costura y para que no se nos mueva justo al filito de la tela. Estáis viendo que llega a ser casi un milímetro o dos milímetros del borde de la tela del bolsillo por la parte delantera. Hacemos lo mismo con el otro bolsillo. Unos pequeños piquetes antes de la costura, volcamos el bolsillo hacia adentro y le echamos un pespunte sencillo justo al filo de la tela. Vamos a pasar a coser la otra pieza que tenemos para el bolsillo. Para eso la ponemos con el derecho hacia arriba y el delantero del pantalón con el derecho hacia arriba una sobre otra, intentando que coincidan bien. Y echamos unos pequeños pespuntes tanto abajo como arriba. Tenéis que daros cuenta que esto tiene que ir para que coincidan bien y que el pantalón quede totalmente recto, es decir, el delantero del pantalón totalmente recto. Sin mover las telas del bolsillo, levantamos la pieza delantera del pantalón y cosemos, como estáis viendo, en forma circular el bolsillo por la parte de dentro. Así coseremos a un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Ahora, realizamos la misma operación con el otro bolsillo. Primero la colocamos para que coincida en el lateral y vamos a echar nuestros pespuntes para que luego no se los muevan al coser cuando ya la hemos hecho coincidir bien. Y coseremos en forma circular para cerrar el bolsillo y así no se nos caerán las monedas ni las llaves cuando metamos algo dentro. Este pantalón viene con unas pequeñas pinzas o unos pequeños pliegues en el mismo patrón, lo podréis ver que son como los piquitos que hay en la parte delantera. Lo que hacemos es que plegamos este piquito como estáis viendo, es decir, el piquito que viene en el patrón lo plegamos de esta manera que es aproximadamente, esta pinza es de un centímetro y echamos un pespunte por encima para afianzarlo, solamente en las dos pinzas. Y hacemos lo mismo, pero con la otra parte del patrón delantero. Y hacemos las pinzas, veis la dirección de las pinzas que las estamos poniendo en la dirección del bolsillo, tanto unas como otras. Y cosemos para afianzarlas. Luego, una vez que tenemos terminado todo, con una costura en zigzag vamos a rematar las costuras de los bolsillos que ya tenemos realizadas. Esta es una remalladora profesional, pero si no la tenéis en casa, solamente con una costura en zigzag vale. Dentro del pantalón, una de las piezas del bolsillo se nos ha quedado en el centro sin costura. Tenemos que unir con un pespunte sencillo esas partes del bolsillo para que no nos queden sueltas. Y así quedará nuestro pantalón. Por la parte delantera. Para cerrar el pantalón, solo tenemos que colocar el delantero y el trasero uno sobre otro con el derecho de las telas hacia adentro y enfrentados. Cosemos los costados del pantalón a un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Así quedará cerrado nuestro pantalón por los laterales o los costados. Coseremos la entrepierna. Para eso colocamos el delantero y el trasero con los derechos de las telas enfrentados y cosemos con un pespunte sencillo a un centímetro del borde de la tela la parte de la entrepierna del pantalón. Remataremos las costuras que hemos realizado con una costura en zigzag. Para la cintura hemos recortado una tira de aproximadamente 12 centímetros de ancho y de largo, nosotros le hemos dado el largo de la tela. Ahora lo que hacemos es comprobar qué cintura tiene el patrón o permite el patrón y recortamos a la medida del patrón la cintura. La unimos para que quede como en forma circular o tubular y metemos dentro el elástico como estáis viendo. Metemos el elástico a la mitad con ese centímetro por cada lado de la tela que hemos dejado para realizar la costura y sin pisar el elástico vamos a ir cosiendo todo el contorno de la cintura. Ya sabéis que aconsejamos a todas las principiantes que comiencen hilvanando las costuras antes de meter la máquina de coser. Nosotros ya somos un poco más expertas y no hilvanamos casi nada. Además puedes ir probándote el pantalón a medida que lo vas realizando para comprobar que efectivamente el largo y el ancho están como a ti te gustan. Antes de llegar al final de la cintura vamos a dejar la tela sin coser en un hueco. Nos la probamos y estiramos el elástico hasta que efectivamente nos quede bien ajustado a nuestra cintura y así haremos digamos nuestra medida o ajustaremos nuestra medida de la cintura al pantalón. Cosemos el elástico y ya cosemos dentro de la tela de la cintura el elástico bien medido y ajustado a nuestra cintura. De esta manera tenemos la tela que coincide exactamente con la cintura del pantalón y el elástico que nos va a ajustar a nuestra cintura el pantalón. Con los derechos de las telas enfrentados cosemos de la manera que estáis viendo la cintura al pantalón por la parte derecha del pantalón y vamos cosiendo con un pespunte sencillo por encima del pespunte que hemos echado antes para cerrar la cintura intentando siempre no pisar el elástico. Iremos estirando la tela para que el elástico sí que quede ajustado pero la cintura en sí no haga ningún pliego Una vez terminado remataremos los bordes de la tela con costura en zig zag Para que el elástico no se nos vaya moviendo mientras nos ponemos el pantalón lo que vamos a hacer es una costura en la parte delantera desde bolsillo hasta el bolsillo hemos no hemos estirado mucho la tela para que no se nos rice mucho en esta parte y le hemos echado un pespunte sencillo en la mitad de la cintura Esto es para que no se rice en la parte delantera El resto del pantalón iremos estirando a su ser y cosiendo este pespunte que irá en la mitad de la cintura Así no se nos moverá el elástico y el pantalón se nos rizará por la parte del culete Para el dobladillo del bajo lo que hemos hecho nosotras es un dobladillo finito como el que veis Podéis hacerlo a mano o podéis hacer un dobladillo más ancho Antes de realizar cualquier dobladillo os tendréis que probar el pantalón y determinar si queda en el largo deseado o tenéis que cortar algunos centímetros Si eres una aficionada de las manualidades de la costura y del do it yourself suscríbete a este canal de youtube encontrarás muchos tutoriales y cursos gratuitos Además si te ha gustado este vídeo haz clic en me gusta y hazte seguidora del blog www.homodermindy.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!